TAPA. Presentamos el título de TAPA para este jueves 31 de octubre de 2024. Con nueva fisonomía arranca la primera fiesta nacional del sol de la gestión de Orrego. Desde este jueves hasta el sábado habrá espectáculos de rango local y nacional en el Estadio San Juan del Bicentenario. Además, cada noche se repetirá el mismo espectáculo Somos Energía en el velódromo Vicente Chancay. En medio de ambos sitios se desarrollará una feria con fuerte impronta privada. En paralelo habrá rondas de negocios y exposiciones en el FNS Forum en el Teatro del Bicentenario. Me parece muy relevante plantear esto, ¿no? La nueva fisonomía de la fiesta nacional del sol, que no solamente se reduce de los cuatro días o incluso los cinco días que en algún momento supo tener a tres y condensa la fiesta en 72 horas, sino que además relocaliza y por primera vez será posito el anfitrión de esta fiesta que supo tener epicentro en Rivadavia, en la Quebrada de Sonda y luego en Chimbas, en el Costanera Complejo Ferial. Una serie de desafíos como los accesos al estadio que, bueno, tuvo una serie de obras importantes producto de los grandes eventos deportivos que hubo en la gestión anterior y que hoy tiene, entre otras cosas, una autopista ahí en la puerta, la Ruta 40, con las colectoras respectivas que en alguna medida debieran colaborar para ordenar el ingreso y el egreso. Ingreso que se va a habilitar a partir de las 7 de la tarde, en cada oportunidad, en cada una de estas tres jornadas, que tendrá, reitero, en el Estadio San Juan del Bicentenario, el epicentro de los shows musicales de artistas como Luc Ra, como La Conga, como Abel Pintos, como Los Palmeras, como Luciano Pereira, etcétera, etcétera. En el medio, en este playón que vincula tanto al Estadio San Juan del Bicentenario como al velódromo Vicente Alejo Chancay, la Feria de Expositores, con una fuerte impronta privada porque ese también fue uno de los nuevos elementos dispuestos por el gobierno de Marcelo Orrego y es que hubiese espacio para emprendedores. Ha habido una comercialización de distintas categorías en función de la superficie que cada uno de los expositores decidía comprar y se ha también afectado el velódromo Vicente Alejo Chancay fundamentalmente para la realización de un evento, de un espectáculo titulado Somos Energía, que sustituye al gran espectáculo de cierre de ediciones anteriores y que en una duración más acotada de unos 30, 40 minutos, vamos a ver reiterarse exactamente igual cada una de las tres noches con acceso, reitero, a través del velódromo Vicente Alejo Chancay. Unos 3.500 estacionamientos gratuitos dentro de este predio. Otro playón continuo que también ha contratado gobierno para sumar más lugares de estacionamiento. Se estima que de todas maneras van a ser insuficientes y habrá otros predios privados ahí en la zona, con un fuerte operativo policial también para orientar la circulación de los vehículos. Habrá acceso por calle General Hacha, pero seguramente, se estima, la mayor parte va a intentar hacerlo por calle 7. Además, a partir de las 6, 6 y pico de la tarde, empezarán a circular los colectivos de la red Tulum de manera gratuita rumbo al Estadio San Juan del Bicentenario. La línea amarilla desde el sur, la magenta desde el oeste, la verde desde el norte y la celeste desde el este, con puntos específicos, sin paradas intermedias. Y hasta las 23 horas, circulando siempre en dirección hacia el Estadio San Juan del Bicentenario. Con regreso, a partir de esa hora y hasta las 3 de la madrugada. Con pasaje gratuito, pero reitero, hasta los puntos estratégicos debidamente informados. Entradas a la venta en boleterías del Teatro del Bicentenario. 6.000 pesos la general para acceder al predio de exposiciones. Y además, eso te permite tener acceso a los 3 escenarios locales, con una variada gama de artistas de alta jerarquía, todos sanjuaninos. Con también 1.000 localidades gratuitas para jubilados. Cuando se agota ese cupo, la entrada para jubilados queda en 2.000 pesos. Con entrada gratuita para discapacidad previo trámite retirándola. Con el certificado único de discapacidad de la dirección de discapacidad que se ubica ahí en calle Río Adavia, antes de España. Información elemental básica para podernos encontrar también cada una de las noches en el stand de Canal 13 San Juan TV. Desde ahí vamos a estar transmitiendo para todo San Juan, para toda Argentina, desde esta edición 2024 de la Fiesta Nacional del Sol, edición Orrego. La primera versión de la gestión de Marcelo Orrego. Y es nuestro título de etapa del día.